Es el día que las aficiones de estas dos selecciones estaba esperando. Hoy arranca su participación en el Mundial de Qatar 2022. Quédense con nosotros, ya volvimos desde el Alpec Stadium. Hola, hola, estamos acá en el Alpec Stadium para un lindo partido que se viene dentro de muy poco. Mi nombre es Fernando Palomi, como siempre me acompaña la leyenda Mario Alberto Kempes. Uno de esos días que pensábamos no iba a llegar nunca, arranca la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA. Qué intenso, Marito. Bueno, Fernando, creo que nosotros también los tenemos que acomodar para esta Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Que espero nos regale muchísimas emociones. Cada vez que empiezas una cosa de esta, me da una alegría, no te lo podés imaginar. Viste a su inicial y luz verde nos ponemos las pilas. El primer partido en la fase de grupos del Mundial. Y mirálo como van o lo detienen. Viste a su inicial y luz verde nos ponemos las pilas. Los dos son las manos. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Viene el portero en ese tiro de esquina. Ferran Torres. Qué partidazo el que vamos a ver mucho de la calidad del partido que tengamos depende de cuál viene de Pedri en el campo. Bueno, cada vez que lo vemos, Fernando, nos ilusiona más este jugador. Qué bien que maneja la pelota. Ferran Torres. Se viene el remote. Andor Arquero como si fuera el último Choni enlazado. Decide jugar el córner en el corto. Recibe la PUR. Recibe Pedri en la pelota. Ahí está y se adelantan. Así se defiende, señoras y señores. Se vendrá tarjeta amarilla después de esto. Adiós al centro, adiós al peligro. Dani Olmo. Ahora mueve la pelota de España y se viene. Acá con el trogáner. Salvando bien a su equipo. Saca el córner ahí nomás. Balón para Dani Olmo. Llegó a poner fin al juego. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Balón para Dani Olmo. Toivin perfecto para ir a cortar esa jugada. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Dani Olmo. Se le fue el balón, así de más. Promete el avance de este equipo ahora. Cubre la pelota. Es una posición compleja. Dani Olmo. Esta puede ser buena para la contra. Carlos Soler decide pasar otra vez por Dani Olmo. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. Borges. Balón para Dani Olmo. la verdad verdad no se puede negar que quieren ganar este partido pero tal y como están atacando y ahí les pica la pregunta el fin llegó merecidísimo primer gol del partido lo han estado dominando la presión rindió su efecto bueno la verdad que la afición estaba ya un poquito calentita con el equipo estaba haciendo las cosas bien pero no fumaba hoy por fin se les puede dar entretenido hasta ahora uno a cero estamos que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota se viene españa señoras y señores atenta la furia se viene piedra y se viene paso cerca pero se ha quedado lejos el sueño de ampliar el marcador con lo fácil que estaba y fallan en el último momento es increíble esto será lateral controla dani olmo recibe pedro y la pelota carlos soler en su parte en posesión esta es una entrada salvadora marcan el final y hay descansos en el albate stadium se viene ya el arranque de la segunda parte 45 minutos por jugar en este debut mundialista este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota carlos soler le pega con fuerza y el travesa y el travesa ya le dice que no por ahí está buscando un hueco la defensa no sabía dónde estaba parada el ataque duró una barbaridad pero ellos en ningún momento hicieron presión para que la pelota y con esto la pizarra dos a cero justo les ha quedado la pelota buena intercepción a ver qué destino tiene este ataque recuperación cercana al arco rival maravilloso burges a mí me deja dudas momento de cambio marito de aquí en más 30 minutos le queda en el partido hay varias maneras de jugar en el fútbol pero este equipo sólo quiere defender la pelota intercepción del juego ansufati lopito como no españa tiene penal es penal es penal mario pero no veo por qué la jueza no saca tarjeta que el penal fue clarísimo no lo vamos a negar eh pero pero a mí me parece muy bien que la referí no haya saca tarjeta a mí Vuelve a rodar la pelota Mucho fútbol el de España Se está escapando Nada de cambiar de rumbo Que vaya por ahí Y ahí está Cambia rápido de posesión Ventaja para el cuadro español Se le abre espacio Lo tiene Ahí está Perdón que me ría Pero es que la diferencia es tan amplia Que esto ya mejor Mejor se vayan a jugar al banquet Los otros Bueno señores Vamos a ver otra vez Esta pelota Que meten en profundidad Y ahí comienza todo el peli Y depende de la distancia que esté La podés colocar o pegarle fuerte Este señor Prefirió pegarle fuerte Y terminó la pelota en un golazo Y esto que no va a terminar todavía Cuatro a cero Jorge Resurrección Y ahí se viene Y ahí se viene Tiene la chance Esa pelota el traveseño Buena presión para recuperar Ahora se viene lo bueno Coque Buena recuperación Ansufati Contundente intercepción Venían bien y la han perdido Muy fuerte abajo Esto debería ser tarjeta Después de esa entrada Ve la tarjeta amarilla Carlos Soler El arquero Lo controla fácil Ya vamos por los 37 Del segundo tiempo Carvajal Ley de la ventaja Para España Carlos Soler Ahí recupera la pelota En su área Gran espectáculo Que está regalando La selección de España Se está luciendo Y ahí está el marcador Como reflejo Es una victoria Que te puede dejar Muchos mensajes Por el simple hecho De que Acá están diciendo Estos muchachos Cuidado Que queremos Hacer mucho daño Y lo han conseguido Por lo menos En este partido Qué buena pelota Metieron Sigue ganando Terreno con la pelota Pero no Perdieron la pelota Habrá dos minutos De tiempo adicional Pintazo final Pintazo final Y la selección española Se va a casa Hoy con la victoria Bueno la verdad Que el desempeño De este equipo Hoy ha sido Espectacular No solamente Que controlaron La pelota Sino Que manejaron Muy bien La cancha De esos partidos Que quedan Para que un jugador Enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!